¡Más! Yo tengo una yaquesita que quisemos ir a su hija Y siempre te baila la cumbia y el que la ves se enamora Yo tengo una yaquesita que quisemos ir a su hija Y siempre te baila la cumbia y el que la ves se enamora Ay, yaquesita, ay, yaquesita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita Porque eres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi hija que cita, ay, mi hija que cita ¡Ay, mi hija que cita! Todos tienen su cuerpo hermoso que parece sirenita